hola muy buenos días feliz viernes vámonos a vender aquí les muestro pastel tres leches chocofran mosaico esta es la de bombón de sponge de piña con coco la de emperador que es de limón fresa con philadelphia gancito esta nueva que es de blue de cómo se llama amor azul a esta con esta de chamoy y el churro cheesecake si va quedando vámonos pues ahora sí vamos a empezar a llenar nuestra hielera con nuestros diferentes 11 diferentes sabores que ya hago quien se acuerda cuando yo empecé con mi hielera bien pequeñita y llevaba uno que otro postre diferente y ahorita ya gracias a dios ya hago bastantes y hago diferentes llaman mucho la atención las gelatinas de colores pero para los que me dicen es que hice y se me quedó mucho empiecen con poquito con poquito y le van subiendo y ustedes mismos se van a ir ganando a la gente no se desesperen a veces se vende todo a veces no pero ustedes síganle y van a ver que primeramente dios les va a ir muy bien primera parada ya que está mi esposito que me ayuda bastante porque ya está bien pesada la hielera aquí nos sentamos a esperar es la segunda parada que adentro hay varias oficinas la tercera parada la cuarta parada la quinta la sexta y gracias a dios al repartir postres